que les estaba diciendo lunes y no sé si lo notan, pero este país ya no tiene grupos terroristas. Ya no tiene, miren, nótenlo, nótalo niño, no hay terrorismo, irá, irá, respira arribas, no hay terrorismo, respira maricho, respira, irá, escucha, irá, porque así decimos, irá, irá, escucha, irá, escucha, o sea, mira, escucha, irá, escucha, irá, escucha, irá, escucha, ya no hueles, no hay terrorismo, irá, escucha, no hueles, ya no huele a terrorismo, huele a noche buena, pura noche buena, nada de terrorismo, no, y no es que yo lo haya decretado, Rivas, porque igual estás pensando, oye, y tú qué claxon tocas como para andar diciendo que no hay terrorismo, tú por qué lo decretaste, o estás alucinando, no, ni lo decreté yo, ni estoy alucinando, lo decretó el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, y ya México, ya México no tiene terrorismo, y dijo una chulada, porque subió un tuit, si lo podemos ver, ahí está el mensaje, dice, es Donald Trump hace unos días, guárdame, guárdame esa musiquita para el momento en el que llegue a esto, mi querido Artur, porque dice el tuit, todo el trabajo necesario ha sido completado para declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, o sea, todo está para declarar a las organizaciones del narco mexicano, los cárteles mexicanos como terroristas, ¿no? O sea, está todo, y además dice estatutariamente, estamos listos para declarar a los cárteles mexicanos como terroristas, sin embargo, ante la petición de un hombre, y ahora sí ahí entras tú, Arturito, que me gusta y respeto, ante la petición de un hombre que me cae bien y que respeto, y que ha trabajado tan padre con nosotros, presidente Andrés Manuel López Obrador, hemos decidido, por favor, el siguiente tuit, Carlita, hemos decidido temporalmente suspender la designación de terroristas a los cárteles mexicanos. ¿No les parece una chulada? Y después de estos tuits, no sé ustedes, pero yo respiro paz, el terrorismo se acabó, porque se acaba por decreto, el aire se siente diferente, antes respirabas plomo, ahorita no, ¿no? El terrorismo ya dejó de ser terrorismo para convertirse, mediante decreto tuitero, en algo muy hermoso como el amor y la solidaridad entre mandatarios que se adoran. ¡Qué felicidad! Los cárteles del narco no son terroristas, y punto. Imagínate qué pensarán los familiares de las víctimas del terrorismo de los cárteles, ¿no? Sí. No, es que, ¿no? Mataron a mí, ¿no? Ve nada más las balaceras. Hombre, pues si no hay terrorismo. Si ya se decretó por tuit, estás alucinando, no sientes la paz, no hay terrorismo. Terrorismo chulada. Así lo dispuso nuestro Tata Trump. Así lo dispuso Tata Trump. Y así se acata. ¿Estamos? Sí. ¿Entendido? En casita o desde donde nos vean. ¿Entendido? Muy bien. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.